Hola amigos de Guadamundo, estamos interactuando con delfines en el delfinario de Cambrils en Tarragona como parte de las actividades del TBM Cataluña Sur. TBM Cat Sur es el hashtag en Twitter. Está siendo una experiencia realmente fantástica. Dentro de un poquito yo estaré ahí sentado tocando a los delfines. Es una experiencia que se simula va a ser maravillosa. Hasta pronto.